Bueno, muy bien. Boca no solamente volvió al triunfo, ¿volvió a jugar a algo o no mostró más de lo mismo? Estuvo momentos buenos, respetables. Otra vez Mariano Errón, que termina dando una mano en un momento difícil, pero por suerte para Boca termina haciendo victoria para acomodarse, para tratar de tener expectativas de Copa, de clasificación y demás. Está ahí latente la posibilidad. Tiene por delante el Mundial de Clubes, pero mientras tanto busca entrenador. Claro, te iba a decir, Errón. Errón va a ser ayudante de campo de un Gabo que ni siquiera está enterado de que va a ser técnico de Boca. Claro, claro. Bueno, al menos esto es lo que dejó a la luz en cuanto a su declaración, ¿no? No sabemos si la realidad marca. Es muy raro todo, ¿no? Es muy raro porque la circunstancia tiene que ver, y ahora vamos a estar con el partido, no está mal hablar de lo que significó justamente la declaración fuerte de ayer. Que si teníamos un fragmento yo era partidario de ponerla porque el gesto de Gago, la declaración gestual de Gago es... Perdón, no, a mí no me contactó absolutamente nada. Se hizo un distraído. Claro, no. Es que aparte la negociación para este tipo de circunstancias, vos sabés, Ale, que el que toma protagonismo y la iniciativa es Juan Román Riquelme. Es desoír una conversación o no reconocer, para ser más concreto, una charla telefónica que se generó con la conciencia lógica de que ofrecerle la dirección técnica de Boca, ¿no? En defensa de Gago hay que decir que está México en un club con un clima muy hostil. Se fue muy mal. En la derrota, en la derrota del Clásico, ¿no? Sí, sí. O sea, contra Atlas. Había apostado, perdía mal, terminó rescatando ahí dos goles que no le alcanzaron para ese 3 a 2 tan doloroso. Silbatina generalizada. Me parece que fue desprolijo todo el trato, ¿no? De la circunstancia porque si la realidad marcaba que Gago pretendía respetar ese contrato, tenía que haber tomado otro camino y no dejar traslucir el hecho de hay una gestión, una negociación y demás. Situación que prácticamente se reveló en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ayer Boca ganó nuevamente la bombonera. 1 a 0. Después de tres derrotas, ¿no? Después de tres derrotas dolorosas para armar lo que es un equipo en sí que no tiene entrenador, tampoco tiene orientación ni guía. Allí el abrazo con Sermatén, el técnico de Argentina de los Juniors. La situación es más clara, es verdad, la tuvo Boca Juniors porque va a llegar al gol a través de esa posibilidad que tuvo primero en los pies Cavani y después termina rubricando el uruguayo Merentiel. Este es el momento justo de la definición, paro y adentro para lo que terminó siendo el 1 a 0. Después con algún que otro sufrimiento porque Argentinos es un equipo que más que nada en la bombonera le gusta jugar y se prestó el partido para el contragolpe. A pesar de todo esto, el dominio siguió siendo de Boca que tuvo, repito, las más claras para terminar de liquidar la historia. Y la incertidumbre tiene que ver y gira en torno a quién será el próximo entrenador cuando aquí en la Argentina esperábamos que mañana martes, a más tardar el miércoles, tendríamos la conferencia de prensa oficializando la llegada de Fernando Gago, que parece ser... Entró en cono de sombras teniendo en cuenta las dudas que el mismo Gago ha alimentado desde México. Dijo Gago, además, agregó... No, yo estoy planificando lo que será la próxima semana de trabajo. Yo creo que puede tener que ver, Ale, en la lectura, si es que es verdad que... Yo creo, fervientemente, que Riquelme llamó a Gago y le ofreció el cargo. ¿Dinero? Para mí tiene que ver con la salida, con la rescisión que no estuvo muy clara desde el comienzo. Con casi 2 millones de dólares. Que en principio la iba a poner Juan Román Riquelme. O le hace Boca Juniors para destrabarla, que no tiene que ver con 2 millones de dólares, sino con apenas un poco más de un millón. Ah, es menos. No es, es bastante menos. Pero la circunstancia tiene que ver con que parece que la relación entre Gago y Riquelme no está muy clara desde el punto de vista de quién va a poner ese dinero. Porque Riquelme pretendía hasta último momento que Fernando Gago es que, si tenía la pretensión de llegar a Boca Juniors, se hiciera cargo de ese monto y después sería descontado. Bueno, situación que no quedó clara. Yo no sé si este tiene que ver. Digo, apunto a que puede ser uno de los temas de resolución de aquí en adelante para que Gago llegue definitivamente a Boca, Ale. Bueno, hubo partidos. Hubo partidos. Parece que quedó lejano desde el triunfo de Huracán hasta la recuperación de Vélez. Sí. Hasta el empate de River. Hubo de todo, ¿no? Sí, hubo de todo. Un poco de todo, pocos goles. Nada más que la contundente victoria de Independiente sobre Deportivo Riestra terminó siendo 3 a 1 en el Libertadores de América con un rojo. Bueno, qué golazo lo de Montiel, ¿no? Más que nada el de tiro libre. Esta es una definición bastante de manual para un chico que ha ganado protagonismo con la camiseta del rojo y cuánto le hace falta a Independiente este tipo de jugadores. Guillermo Pereira marcando el empate transitorio para Deportivo Riestra. Y después esta bomba hermosa al ángulo travesaño y adentro para el golazo de Montiel, el ex argentino Juniors, ahora defendiendo los colores de otro rojo. El de Avellaneda, Gabriel Ábalos, el paraguayo para definir la historia. Para el 3 a 1 de Independiente, cuánto necesitaba esta victoria Independiente, mucho más se vio en carácter de local. Acá la tarjeta roja, es verdad, mirá. Hay una patadita en el final, pimba. Roja y afuera, entonces Riestra que se quedaba con 10 jugadores, pero Independiente terminó ganando con contundencia 3 a 1 sobre el equipo deportivo. Riestra, señores, ya lo vi en el bar, te vi la patadita. Vamos afuera del campo de juego Independiente que suma de a 3, un desahogo importante. En Córdoba, 0 a 0 para Belgrano y Talleres. Otra roja, Rébola, afuera también, al minutito de juego nada más. La verdad que tenés que jugar un clásico e ir con esa plancha directa para invitar al árbitro a decir Nico Ramírez, no tengas ningún inconveniente, porque acá no se trata ni de duda, ni de revisar en el bar. Roja directa, afuera Rébola y en el partido, en el trámite en sí, fíjate, contra y contra, contra y contra. Definición es lo que se pierde Belgrano. Bueno, situaciones clarísimas para uno y otro y la realidad marca es que el clásico Cordobés terminó 0 a 0. Pero creo que pierde 2 puntos Talleres de Córdoba por esa lucha que está por perseguir los sueños de campeón, que hoy ostenta únicamente Belés Arfiel, el equipo del IERS. Y después están lejísimos, están Huracán, bueno, el resto, 5 puntos. La verdad que es verdad que faltan bastantes, pero 5 puntos es una luz de ventaja bastante decisiva. Decisiva 0 a 0 entre River, Armani que tuvo problemas personales y que justamente no se hizo del arco. Pero bueno, claras para River, claras para el Calamar. Otro que resigna, el equipo millonario, posibilidades de campeonato teniendo en cuenta que saca tan solo un punto en Vicente López. Y si lo invito a el final de esta fecha 17, hoy lunes con Barraca Central, Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield Estudiantes, Defensa y Justicia Rosario Central, a las 21 en nuestra pantalla, desde Tucumán Atlético, enfrenta a Tigre.